A la una yo nací A las siete tiró la vuelta y mi suegro la asombró A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once fui yo al baile y hasta las doce goce Viva la media naranja, viva la naranja intera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja intera Viva la media naranja caramba que va por la carretera A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y en las cuatro me casaron A las cinco yo vi a mi suegra, a las seis se me formó A las siete tiró la vuelta y mi suegro la asombró A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once fui yo al baile y hasta las doce goce Viva la media naranja, viva la naranja intera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja intera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Gracias.